Muy bien, acompañadita y sobre todo porque vamos a hablar de un lanzamiento en nuestra plataforma de Peacock que lanza una nueva serie sobre el empoderamiento femenino y se llama Dime Quién Soy, Mistress of War. Francisco, cuéntame un poco. Es una mega producción de época en diferentes ciudades como Madrid, Berlín, Buenos Aires. Cuando veas las imágenes te vas a quedar impresionada de la calidad que tiene. Yo platiqué con el elenco, así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Vamos. Cuando estaba en Pavia, que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre. El mundo del espionaje internacional llega a la pantalla en la nueva serie basada en el libro bestseller Dime Quién Soy. Allí conocemos a Amelia Garayoa, una socialité madrileña de los años 30, quien deja atrás a su familia para unirse a la lucha por la libertad y es testigo de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Pasar por tantas épocas diferentes, muy comprometidas, muy complejos y que me quedan profundamente alejados de mí. Yo leí muchas biografías de diferentes mujeres en los diferentes periodos históricos. Amelia, tú no sabes en qué peligro te estás metiendo. No importa. Peligro de muerte. Pero además de los hechos históricos, esta serie tiene mucha intriga, acción y romance. ¿En dónde dentro de esta historia es que entra tu personaje? Yo estoy el amante prohibido de Amelia, que es alemán y en esta época del nazismo. Es un relato que ha conectado con millones de lectores alrededor del mundo. Es un libro que desde el momento me cautivó, que creía que tenía una adaptación muy difícil, que ese era el reto, pero muy apasionante. Y el primer reto era convencer a la autora Julia Navarro de que cediera los derechos. Me dice que quería llevar este libro a la pantalla. Me dijo que qué había debido, que había fumado. Porque normalmente las experiencias de las novelas, de la pantalla, nunca saben o no siempre saben bien. Yo me pienso que es una serie que yo reconozco en mi novela. ¿Puedo hablar con usted de un momento? Vete a casa. Esta megaproducción de Telemundo International Studios incluyó a 160 actores de nueve nacionalidades diferentes en un rodaje que tardó ocho meses, incluyendo cuatro en Budapest. Es una ciudad preciosa y me imagino que ese fue un castigo tener que estar ahí. Y fue terrible, un castigo tremendo. Llegué allí y era otoño y cuando me fui estaba nevando. Y la ciudad es apasionante, además de que están muy habituados a que haya muchos rodajes allí. Y es muy divertido rodar. ¿Recuerdas de lo bonita? Y lo fácil que era la vida antes. La serie se ve fascinante, los actores espectaculares. Irene es española, me decías que hacía mayormente cine y se había ganado un Goya. Ganadora del premio Goya como actriz revelación. Es un talento que no me extrañaría que dentro de poco veamos en producciones de Hollywood acá en Estados Unidos por lo talentosa que es. Y luego, dime quién soy, Mistress of War. Como les decía, una megaproducción de Peacock, que ya están los nueve episodios todos disponibles en nuestra plataforma de streaming. Este fin de semana me siento a verla porque la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Veanla ustedes también, que seguro les va a encantar.